Indagatoria para Ginés González García. Nos vamos con el móvil. En el móvil está Diego Lewen y uno de los grandes ganadores. Diego. Exactamente porque está hablando Valdés, vamos a escucharlo. ...democrático, así que después, bueno, lo que pueda llegar a surgir de las conversaciones de cada uno de los convencionales nacionales. Gustavo, hoy apareció un comunicado con varios referentes de Juntos por el Cambio pidiendo ampliar con unidad. Usted firmaba, quería preguntarle si está a favor de la incorporación de Schiaretti y por otro lado, en declaraciones radiales dijo que quería una fórmula única. ¿Hablaba de la UCR o de Juntos por el Cambio? Mirá, nosotros tenemos que ampliar. Si queremos ganar, tenemos que ampliar. No tiene que ver con la puntualidad de un nombre o una persona. Nuestro espacio de Juntos por el Cambio hay que llamar a los que tenemos la misma coherencia en líneas generales ideológica y para eso lo que tenemos es que seguir ampliando, convocar a los partidos provinciales, convocar a todos aquellos ciudadanos y sectores que quieran sumar a este espacio político que está creciendo, que está fortalecido, que vemos que en las elecciones sigue avanzando y que tenemos gran expectativa para gobernar la Argentina en el próximo periodo. Sobre la fórmula única, perdón, sobre la fórmula única. Yo creo... ¿Juntos por el Cambio o la UCR? En particular creo que nosotros tenemos que tener el mejor hombre y la mejor mujer en Juntos por el Cambio en general, que creo que es el planteo más inteligente que podamos hacerlo. Gustavo, para llevarle claridad a la gente, porque en definitiva la sensación que uno tiene es que hay un país que está padeciendo un montón de cosas y la política vive en otra sintonía. ¿Estás a favor o en contra de que Schiaretti vaya a un apaso conjunto por el Cambio desde su lugar? Nosotros estamos a favor de ampliar Juntos por el Cambio. Todos los que se quieran sumar, hay que sumarlos, pero fundamentalmente tenemos que respetar también las decisiones y las miradas de cada uno de los distritos. Juntos por el Cambio podemos seguir sumando hasta el último día del último domingo de octubre. O sea, que tenemos que seguir ampliando. ¿No sentís que puede haber alguna contradicción con lo que plantea juez en Córdoba si se suma el espacio de Schiaretti? Nosotros tenemos que respetar las cuestiones internas de cada uno de los distritos, pero tenemos que seguir ampliando Juntos por el Cambio. ¿Y usted cree que tiene que haber una fórmula de Juntos por el Cambio una sola a nivel nacional? Nosotros tenemos que poner el mejor hombre, para mí, y la mejor mujer, en nuestro espacio político para ir a las PASO. Y si no podemos hacerlo, bueno, tratar de tener el mejor número de fórmulas. El radicalismo y a todos los que componen nuestro espacio político. Entonces, que haya dos candidatos del PRO, ¿te parece que puede generar cierta dispersión? Tenemos que tratar de tener un candidato de todos los espacios. Una fórmula de todos. Una sola cruzada, mixta. La mejor fórmula tenemos que tratar. Bueno, esa es la inteligencia de la dirigencia política. Y lo otro, tenemos que ver y trabajar para construir la Argentina, que es lo más importante. No importan los nombres, sino que lo que importa es lo que tenemos que hacer en la Argentina, que va a ser muy duro, porque nos están dejando un ancla, ¿Quién crees que tiene más capacidad de ganar la elección para encabezar esa fórmula única hoy? No, hoy tenemos que mirar y sentarnos a hablar. Creo que hay muchos hombres y mujeres que pueden hacer, pero tenemos que anteponer los intereses de la nación antes que los intereses de los nombres. No voy a manosear nombres, pero creo que tenemos que hacer un trabajo inteligente y comenzar a trabajar inmediatamente en los problemas de la gente. ¿Quiénes coinciden con usted en ese planteo? Espere, lo conecto un segundo. Hay que ver, hay que ver. Ojalá que sean muchos. Ojalá que sean muchos. Lo conecto un segundo con María Laura, gobernador. Dame un segundo, María Laura, ya te está escuchando el gobernador. Bueno, habla de fórmula de unidad. Ve con buenos ojos que se pueda llegar a eso. Bueno, ojalá que sí, que se pueda llegar a la unidad, la mejor fórmula de hombres y mujeres trabajando para construir la Argentina. Acá la idea es que se trabaje mucho porque la Argentina está realmente muy complicada. Gobernador, ¿cómo le va? María Laura lo saluda. Hola, ¿qué tal María Laura? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Primero, felicitaciones porque las legislativas en corriente son contundentes y la diferencia es importantísima. Y en segundo lugar, usted sabe que hay un pedido de ampliación que ahora lo incluyen del espacio de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Sí, hay que ampliar Juntos por el Cambio, sin dudas, respetando las miradas de cada uno de los distritos, ¿no? Pero hay tiempo para ampliar hasta el último día antes de la elección y seguir sumando voluntades para construir una Argentina que necesita mucho consenso. A ver, termina el 14 de julio, ¿no? La elección, 24 de junio, perdón, las listas. Sí, pero siempre hay tiempo de... Sí, las listas. 24 de junio, claro. La voluntad de sumar, de construir, de ampliar tiene que ser permanente. Incluso después de la elección para el próximo presidente le queda una gran tarea que es salir a seguir sumando voluntades para construir una Argentina diferente con espacios políticos diversos. Porque vamos a necesitar tener mucha fuerza en ambas cámaras para poder hacer lo que necesita la Argentina realmente y salir de esta difícil situación. Ahora, las internas siguen y cuando se van, se van en común, cuando se van juntos, cuando todas las fuerzas apuntan a un lado. Usted es uno de los ejemplos. Se gana, ¿no? ¿Cómo cree que ve la ciudadanía estas internas tremendas en Juntos por el Cambio? No, hay que buscar las coincidencias. Yo estuve hablando con muchos dirigentes de Juntos por el Cambio y hay muchas coincidencias más allá de los nombres o los intereses particulares de lo que puede ser el libre juego de tratar de encabezar este proceso y muchas coincidencias fundamentalmente en lo que tenemos que hacer. No está pasando, está muy lejos. Dirigentes importantes, ¿no? Y tenemos que hacer que pase. Esa es la ventaja de hacer política desde un espacio cómodo donde yo no estoy liderando absolutamente nada, pero hay que sentarse y comenzar a construir y a clarificar, ¿no? Así como clarifica propuestas, hay que clarificar candidatos. ¿Usted puede hacer algo para que ellos se acerquen Larreta y Bullrich? Voy a tratar. ¿En serio va a tratar? Voy a tratar y todo. Sí, por supuesto, y lo hago todos los días y que se acerquen todos y que podamos construir un futuro venturoso para todos los argentinos. Gobernador, siempre un placer hablar con usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias y ojalá lo tengamos pronto en el programa. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.